¡Luchas! Va a ser Unatic Extreme, cabrones Y ese campeonato, necesito un digno representante Y ese voy a ser yo, señor Vaya, que no fue nada sencillo Grandes exponentes también de la lucha libre-extrema A los que te enfrentaste Sí, claro que sí Koundra, lo conozco desde la arena Naucalpan Ya he luchado con él muchas veces Este chavo, bueno, que me quedé al final Muchas alballas, los tiene bien puestos los pantalones Lamentablemente los tocó perder Tú lo sabes, la experiencia de Unatic Extreme Y el colmillo, hoy, me dieron la victoria, señores Así que promotor, si está viendo este video Ese campeonato ya tiene nombre Ahí, me lo guarda, por favor A quien te pongan y con quien te toquen A quien te pongan, así sea estrella del deathmatch Vaya empezando, como sea El toreo, lo que quieran Unatic Extreme, está para quien sea, señores Sí, que más gracias, como siempre